En Enterados, ahora, la entrevista con nuestro invitado especial. A propósito de la crisis en Haití, tenemos con nosotros hoy sábado al abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón, un seguidor, un analista muy fino de lo que es la situación en Haití, ex juez de la República Dominicana, un hombre que puede orientarnos respecto a lo que pasa ahora y lo que podría ser el futuro de la vecina nación. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Pues, de los raros soy yo. Muchas gracias por esa opinión que tiene usted de mí, de considerarme un especialista. Lo que pasa es que algunos dominicanos estamos muy preocupados siempre por una realidad que no podemos ignorar. Y es la situación de permanente y estabilidad de Haití y formo parte de un comité, que se llama Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, y venimos dándole seguimiento a estos asuntos desde el primer plan que pretendía establecer campos de refugiados en el año 1994. Y es precisamente ese comité el que ha denunciado los múltiples intentos que ha habido de buscar en la República Dominicana las salidas a las crisis recurrentes en Haití. Y obviamente denunciamos este asunto de manera permanente también. Y eso obliga a darle cierto seguimiento, viendo muchos de estos detalles que, de tantos, pues llega un momento en que la gente se abruma y no le da la siguiente, ver el siguiente paso de evolución. Eso es así. Ese seguimiento es lo que la gente cree que lo convierte a uno en un especialista, pero realmente no es más que eso. Pero si usted tiene toda la razón. De hecho, un hecho tan desastroso, tan importante a nivel mundial, ya le estamos quitando preponderancia a lo que ha ocurrido en Haití. Estuvimos asombrados el miércoles, pero como que el asombro ha ido bajando y como que no calculamos la magnitud de lo que ha pasado, o le damos la espalda. ¿Usted cree que es así? Lo que, bueno, es que la República Dominicana tiene sus propios problemas y Haití, aunque los multiplica por 10, pues hace que la cotidianidad, más también el torrente de información que circula de mil temas, porque también la gran democratización a través de las redes sociales, ha conllevado el efecto de la superficialidad en todo lo que aquello informativo que tenemos contacto, porque si no, uno vive mortificado. Pero bueno, estoy a la orden y analizamos lo que está pasando ahora. Wilkin Amador desde el lado, doctor. Hola, Wilkin. Buenos días. ¿Qué lectura tiene usted de esto que ha ocurrido en Haití, para empezar por ahí? Bueno, es que están pasando tantas cosas. En el día de ayer, el tercio del Senado, que aún quedaba vigente, eligió al presidente del Senado como presidente. Una locura. Con ocho miembros. Oiga cómo están las cosas. Ahora tenemos tres autoridades. Tenemos el presidente... Vamos a empezar de lo más reciente a lo más para atrás. El presidente del Senado es elegido por sus pares. Joseph Lambert, como presidente interino, de forma provisional, tal y como establece el canon constitucional, para organizar elecciones. Formar un gobierno interino. Pero acontece lo siguiente. El Senado no tenía quórum para sesionar, puesto que como el sistema de ellos es de renovación de las cámaras, de ambas cámaras que hasta ahora componen el Congreso, por tercios, el presidente Jovenel Moïse, en la búsqueda de concentrar el poder, por otras razones que más adelante podemos, si nos alcanza el tiempo, explicar por qué, hizo que en el 2019 no se realizasen las elecciones correspondientes. Pasando entonces, el año pasado, a vencerse el término de un tercio más de los congresistas, de los parlamentarios, y solamente quedando los que vencen ya el año que viene. Bueno, si no hay elecciones este año, pues el año que viene también cesan, a principios. Y entonces, no hay quórum para sesionar, y a partir de ahí él empezó a gobernar por dedos. Hay que entender que la clase política que ha dominado el Senado es la de la oligarquía más francia, más conservadora y más corrompida. Y el presidente Jovenel Moïse, obviamente, producto que había accedido al poder, producto de una coyuntura política, luego del terremoto, con el término del mandato del presidente Michel Martelly, quien fue su patrocinador, quien también hizo lo posible por prolongarse más allá, pero le llegó su término, por eso es que el señor Priver queda como presidente interino, y le entregó a Jovenel Moïse, un año después de la fecha en que debió tomar posesión, y eso es lo que él reclamaba, como extensión de la fecha de término de su mandato, de cinco años, que según él iba a vencer entonces el 7 de febrero del 2022. Cuestión esta que es contraria a la Constitución, porque la Constitución dice que no importa el momento en que ejerza, cuando empieza a ejercer la función, el presidente termina el término de su mandato, el quinto año de su elección, no el de su toma de posesión. Entonces eso lleva a una confrontación entre, obviamente, el Senado, los parlamentarios del Senado, que son de Saloría de Quema y Francia, y Jovenel Moïse, había una confrontación directa, porque también muchos de estos personeros dominan gran parte del espectro de la vida económica en Haití, la generación eléctrica, las telefonías, el gran comercio importador, que se opone al cobro de cualquier forma de impuesto y arbitrio. Entonces, en ese caos gobernó Moïse el tiempo que le tocó. Entonces, ¿qué pasa? Él fue cambiando producto de la serie, de la cantidad de crisis recurrentes, fue apoyándose, y obviamente la falta de recursos, se fue apoyando, como el que va brincando un charco muy largo, va brincando de piedra en piedra, para poner esa metáfora. Él fue brincando apoyándose en lo que podía. Para, a ver, como luego del mandato de Martelí, los intereses norteamericanos y la oligarquía habían canibalizado todo a Martelí, y luego él, le dieron un convenio que había firmado Preval con el presidente Hugo Chávez, que es Petro Caribe. Petro Caribe le dio el respiro económico, es suficiente para poder operar, obviamente también para ellos enriquecerse. Martelí desvió una enorme cantidad de dinero, producto de la venta en condiciones casi de donación, que hace Venezuela a muchos de los países, también por una razón, de neutralizar cualquier iniciativa de presión en los organismos regionales, porque tenía todos estos paisitos que dependían del petróleo venezolano para subsistir. Entonces le hereda eso, y él le da seguimiento, y por eso es que también le ha acusado de malversación por un informe del Senado de hace dos años y medio, o sea, ya para acá viene eso, y entonces ahí empezó todo el cuestionamiento de la población a Moís, y la reducción de su base de popularidad, que de por sí era poca, porque es que él concurrió a unas elecciones en las que votaron menos del 20% de los electores, y por él votaron mucho menos del 10% de la población, es decir, él era una persona con poca base de legitimidad democrática, pero está acerociado más con este informe que hizo el Senado, más el informe que rindió el Tribunal Supremo Administrativo allá, que tiene funciones de Cámara de Cuentas, diciendo que efectivamente hubo malversación, y esa malversación llegaba a los pies del presidente. Entonces, a partir de ahí empieza una carrera de desgaste. Entonces, lo que hace es que socava las elecciones parlamentarias, el Parlamento vence, queda sin quórum, el queda gobernado por decreto, y va nombrando primeros ministros y ministros según las conveniencias. Algunos de ellos, lógicamente, terminan no yendo a la misma dirección centralista de él, pero él, para buscar una solución definitiva, necesitaba hacer un cambio en la estructura constitucional para crear una forma en la que el presidente tuviera más peso y no un sistema republicano parlamentario, en el que el presidente es jefe de Estado, pero quien gobierna son los ministros, encabezados por el primer ministro que es ratificado por el Parlamento, un modelo europeo que no funciona en un país como Haití. Precisamente, doctor, hace un proyecto de constitución que los juristas de tradición rancia confrontan, por ejemplo, Monferriendo Urbal, presidente del colegio de abogados de allá, protestó por eso, y la mayoría de los juristas, porque él había sido un educador de casi todos los abogados de los últimos 30 años en Haití, matan al presidente del colegio de abogados, hace un año y pico, una persona muy apreciada, empieza. Entonces, él, brincando y brincando, nombra un consejo provisional electoral que es el equivalente de la Junta Central Electoral para organizar las elecciones y hacer un referéndum, a pesar de que la Constitución vigente lo prohíbe. Rápidamente se va agotando su mandato presidencial y que la Constitución es clara y el Consejo del Poder Judicial dictaminó que efectivamente él tenía que abandonar la presidencia el 7 de febrero de este año. ¿Qué terminó haciendo él? Bueno, pues entonces, como el mecanismo de sucesión presidencial a través del Parlamento ya era imposible porque él había hecho que cesara el tercio o último Senado que debió ser elegido en octubre del 2019, pues él suponía que iba a ser el siguiente mecanismo en tercer nivel, que era que el presidente de la CUR de casación, o uno de los jueces o el presidente elegido por sus pares elegían un presidente provisional parecido un poquito al sistema dominicano para entonces ese ser el presidente provisional. Entonces, ¿qué hace? Él suponiendo que esa designación se iba a producir por los jueces de la Corte de casación, él arresta alcalde de mayor edad y lo acusa en una verdadera farsa que todo el mundo recuerda en principio de febrero, finales de enero, al pobre hombre lo presentaron incluso en pijamas que iban a complotar contra el gobierno y el arma que presentaron fue una copeta vieja y un machete. Lo que pasa es que a quien habían elegido los pares era Joseph Messen, Jean-Louis, que es otro juez muy respetado, pero que inmediatamente el presidente, al darse cuenta de su error, al estar en esta gente que él suponía que iba a ser el presidente, no alcanzaba. Entonces lo que hizo fue que jubiló por decreto, cosa que tampoco era posible condicionalmente, a cinco de los jueces de la Corte de casación. Y entonces coloca un presidente, vamos a decir, que él suponía que iba a ser más dócil, un hombre también muy moderado, muy... pero que el señor hace dos semanas se muere de COVID. Es decir, ya vimos que quedó sin congreso y entonces en la cabeza del Poder Judicial y presidente del Consejo del Poder Judicial muere de COVID. Entonces, en la primatura del primer ministro, él había designado el 14 de abril a 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 al mismo tiempo el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, un hombre ambicioso, muy inteligente, muy hábil, que hace mancuernas con el jefe de policía Leon Charles. Y entonces el presidente, evidentemente con una falta de fuerza porque no tiene, no hay ejército, había sido disuelto por la ocupación de los cascos azules luego de la crisis del derrocamiento del presidente Aristide hace muchos años, había sido disuelta y lo que hay es una fuerza policial muy precaria porque también la OEA que confrontó a la ONU en ese tema, recordemos las confrontaciones entre Ricardo Seitz, el representante de la OEA y el representante de la de la de la ONU eligieron ese sistema de dejar Haití sin fuerzas armadas y y entonces eso hizo que a la fuerza policial entrenada por los norteamericanos y las Naciones Unidas tenga una fuerza numérica escasa con también armamento no muy fuerte entonces eso creó las condiciones para que el fenómeno del pandillerismo y la inseguridad gobernara las calles entonces el presidente que pasó a apoyarse en alguna de esas fuerzas de pandillas un esquema similar al que utilizó François Duvalier en los años 60 que creó los Tom Tom Macutz y el jefe de ese grupo que era un ex policía entrenado por los norteamericanos G.B. Cherisier alias Barbecue forma una federación de pandillas que agrupa casi 20 pandillas que se llama G9 una familia aliada castellano sería más o menos esa la traducción que pasa que entonces el sigue adelante con este proyecto de referéndum lo tenía para el 26 de junio también hace que su ministro de salud rechace implementar un programa de vacunación lógicamente porque reduciendo la cantidad de posibles participantes en unas elecciones es más fácil imponer un fraude para tu modificar una constitución que elimina una de las cámaras dos cámaras del congreso que era un vicepresidente elimina la figura del primer ministro ese es el proyecto a grandes fraudes ellos pues obviamente ya eso lo llevaba en confrontación a su propio primer ministro a los ministros al parlamento a un existente creo que quedaba un tercio a los sectores empresariales que le estaba confrontando por ejemplo el sector eléctrico que la principal generadora es Sogener entonces él hace un un convenio con Taiwán que le financia una planta eléctrica por 150 millones de dólares a cambio de que Haití siga reconociendo a Taiwán frente a frente a China recordemos que China presiona mucho a Taiwán por eso que ustedes ven todo ese mangú de cosas y que una parte de los colombianos estos se refugian en la embajada de Taiwán es por todo eso entonces una parte de los empresarios por ejemplo el señor Bulos que tiene también empresas aquí lo confronta es un importador de vehículos las pandillas de Cherisier asaltan y vandalizan las instalaciones de estos grupos empresariales adversos al presidente Moïse los policías se dividen en dos grupos cada uno de los cuales reconoce un presidente distinto desde hace meses uno el que llama grupo Phantom 509 reconoce a Joseph Jean-Louis este presidente elegido por sus pares de la CUR de casación pero sin poder real y entonces el otro grupo que es entre comillas leal al presidente que reconoce a Joseph de Moïse entonces la farsa de mantener orden implica también que la policía tiene que confrontar las pandillas pero que por detrás son pandillas que acosan a la oposición cuantas cosas juntas si demasiado demasiado como demasiado cosa y yo estoy tratando de decirlo rápido para que la gente entiende y aún así es muy confuso entonces eso hace que hace tres semanas el Inside Crime una organización que es financiada por el gobierno norteamericano coloca el G9 una familia y aliados que el señor Cherisier como una organización terrorista entonces el gobierno pone distancia porque obviamente aunque ese es su base su base de fuego hay una situación de confrontación entre las fuerzas del entre comillas orden y este grupo de pandilleros que imponen la ley en las calles entonces eso dejó en banda como se dice comúnmente dejó sin poder reivindicarlo al señor Cherisier Cherisier marcha por la calle de Puerto Príncipe hace tres semanas con una tropa de doscientos y pico de hombres bien armados y encapuchados lee una proclama revolucionaria y eso hace saltar las alarmas porque obviamente para donde va la cosa no es buena el presidente cada vez está más aislado porque ha ido brincando de piedra en piedra apoyándose dónde puede y ha terminado muy solo entonces de buenas a primeras el miércoles lo matan y entonces rápidamente ese primer ministro que había sido destituido unas horas antes y habían nombrado a un médico se llama Ariel Henry como juramentarse pero rápidamente León Charles reconoce y hacen una rueda de prensa con el señor Paul Joseph por delante designándose a sí mismo como única autoridad legítima incluso con funciones cuasi presidenciales Ariel Henry que dice que no ya usted estaba detuido de hecho había entregado su cargo faltaba yo por juramentar pero igual quién iba a juramentar iba a ser el parlamento pero no hay parlamento no hay parlamento entonces le dice a Ariel Henry a Paul Joseph no no pero no te preocupes que tú vas a seguir haciendo parte de mi gobierno y entonces ahora la primera que ya volvimos para adelante a lo más reciente el senado decide nombrar al presidente como presidente provisional pero doctor entonces ante esta compleja situación en realidad con tu permiso porque escuchándolo yo a usted y hablaba una parte muy importante de cómo grupos armados el G9 había estado por encima de las fuerzas del orden de Haití para el presidente Moïse uno podría entonces darle un poquito de crédito a lo que ocurrió anoche doctor que decía tienen preso a varios de la seguridad de Moïse al jefe de seguridad podría ser y se decía que cuando los mercenarios colombianos llegaron a la residencia de Moïse ya él estaba muerto no sé si pudo ver esa información si, 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 si lo vi entonces que que me hace pensar a mí ahora con toda esta cronología que usted ha explicado que no sería pecaminoso pensar que las propias órdenes las propias fuerzas del orden la policía habrían ejecutado al presidente Moïse mira ya pasando al campo de las especulaciones exacto todo es especulación a quien beneficia el crimen la situación es muy confusa y uno no está allá exacto y aún estarlo allá si la gente hay muchas versiones a mí me han mandado mil versiones pero criminalísticamente hay evidencias ya que lo hacen a uno no descartar algunas alternativas por ejemplo a ver un presidente aún en la nación más en la condición del Papa tiene escoltas entiende tiene mecanismos de seguridad porque es el primer mandatario es el primer funcionario de la nación y en una situación de crisis como esa no nos imaginamos que alguien pueda reducir su seguridad sino aumentarla entonces este señor en el momento en que es asesinado no no resultan heridos ni ni confrontados con por fuerzas de seguridad es decir sus atacantes entraron a la casa le matan a él y vienen a su mujer pero nadie les confrontó no hubo heridos no hubo no hubo no hubo combate y y hay y eso fue recogido con un detalle muy preciso a la una de la madrugada pero entonces la versión que da la autoridad policial es de que es un comando y y hacen rápido una 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 declaración oficial con un dato muy preciso que hablan español inglés y español es decir ahí no había más nadie ahí no había ninguna autoridad pero ya la autoridad sabía ciertas pistas y empieza la cacería de estas personas que tenían tiempo allá todos hemos visto las fotografías de esta gente mira el que va a un como sicario a a una misión de este tipo no va a humeante a tirarse fotos frente al farro a colón es decir esa gente no tienen el perfil del comportamiento de un comando que ha sido estructurado para un magnicidio hay algo ahí como que no pega como que la ruta de escape no me convence también no había ruta de escape no había ruta no había eso es un hecho y luego de todas maneras no encuentra uno explicación a que el presidente no estuviera escoltado no tuviera seguridad es decir necesariamente en las condiciones que se dio el crimen implica sin ninguna otra alternativa de interpretación que sus fuerzas de seguridad su escolta personal la autoridad encargada de la seguridad presidencial está vinculada al crimen ayer el expresidente leonel fernández decía en una entrevista que concedió a la agencia F en madrid de que a él él lo veía como un crimen de tipo personal por la forma en que se da y él ponía ejemplos de otros magnicidios en que todos prácticamente habían ocurrido en las calles no en la habitación del presidente no en la casa del presidente bueno las opiniones son libres el expresidente Fernández puede opinar eso pero personal no es un magnicidio a un presidente a ver un crimen personal es un crimen por ejemplo si le hubieran quitado una novia y el despechado o una persona que ha tenido un incidente personal ese no es el caso estamos hablando de un presidente que van y lo matan en su residencia a la una de la madrugada de múltiples disparos que su mujer evidentemente estaba con él resulta gravemente herida y todavía está en una situación de cuidado médico que tuvieron que llevar al extranjero los hijos tuvieron que esconderse entonces eso no da por ningún lado un asunto yo no respeto a la opinión de cada cual porque eso es libre pero eso no encaja a mí lo que obviamente dentro de los sospechosos usuales en este tipo de cosas uno tiene que preguntarse a quién beneficia el crimen o qué sectores tenían razones para querer fuera de toda posibilidad de continuar en el poder a este hombre eliminándolo físicamente pues obviamente ahí los sospechosos son múltiples porque es que él se fue quedando solo obviamente tú tienes que combinar con eso con la circunstancia del crimen se fue creando frentes sí tienen que ser gente que tenga vínculo con el poder cercanía con el presidente poder de fuego es decir para reunir una tropa que aunque no fuera la de los colombianos fuera una que tuviera poder de fuego es decir por lo menos un componente de unos cuantos hombres bien armados y la neutralización de la seguridad era indispensable para poder llevar esto así doctor aunque la ONU aunque la intervención de la ONU que duró tanto tiempo en Haití quizás no dejara tantos resultados en estos momentos sería conveniente algún tipo de fuerza neutral o una fuerza de equilibrio el presidente del consejo electoral de Haití está pidiendo tropas a Estados Unidos o a la ONU porque si tienen un proceso electoral en septiembre la situación en la que se encuentran sería muy complejo hacer una elección en esa situación mira rápidamente el departamento de estado norteamericano del gobierno norteamericano y la OEA reconocieron a Claude Joseph como autoridad legítima y a mí me pareció precipitado fue un hierro en primer lugar porque Claude Joseph no tiene legitimidad democrática alguna él no fue elegido por nadie había cesado en el cargo y es es sumamente impopular recordemos atención para que hace hace tres semanas aconteció producto de ese de esa difícil convivencia entre pandillas que apoyan al gobierno y un gobierno que quiere al mismo tiempo dar imagen de seguridad y eso llevaba a la confrontación a policías y a pandilleros aunque ambos sirvieran al mismo amo es una situación compleja y eso yo siempre dije eso no va a terminar bien mataron un policía no sé si lo recuerdan que era este vocero del sindicato de policías este policía muere y león charles el jefe de policía y clon jose hicieron un pronunciamiento muy duro diciendo que bueno que eso no se iba a quedar así y efectivamente al día siguiente en motores una caravana criminal masacró una veintena de personas recordamos eso hace tres semanas a quien se le atribuye la responsabilidad de la gente entiende que los responsables son león charles el jefe de policía y el primer ministro porque prácticamente lo anunciaron es ahí cuando matan a diego charles el periodista y y a una a una activista social también muy muy respetada y entonces en la maria antoine ducler se llama se llamó esta mujer locutora una mujer muy respetada joven 30 y cortos años de edad y entonces ahí se presenta ante las cámaras llorando que un hombre que era confrontado por mario antoine y la llamó mi hermana muy cínico y ahí lloró dijo que eso no se iba a quedar pero la gente entiende que él es responsable de todo eso es una persona muy impopular y el gobierno norteamericano lo acaba de reconocer como autoridad legítima entonces esa es la garantía de que además él lleva la misma línea y dice que el calendario electoral último que anunció postergado el consejo provisional electoral y el proyecto de referéndum van para el 26 de septiembre y eso lo lleva también en la misma línea de confrontación anterior pero los norteamericanos quieren también una estructura constitucional que reduzca la posibilidad que reduzca el tema el tema de la fragmentación del poder en manos de un sistema republicano parlamentario es decir los americanos realmente quieren que haya un modelo constitucional más parecido al dominicano claro que es muy complejo también es muy complejo una constitución más sencilla para los nuevos tiempos pero doctor usted me está bueno son cosas que yo he pensado y que uno casi ni se atreve a decirla pero por la sucesión de hechos que han ocurrido yo insisto puede ser en una hipótesis que el propio primer ministro Claudel Joseph y el jefe de policía sean los responsables de lo que está pasando y lo que pasó el miércoles bueno habría que ser muy ingenuo para no para descartar esa 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 hipótesis porque es que ellos reúnen a ver son beneficiarios inmediatos del crimen sí a ver hay uno que hace salvo como primer ministro y de buena a primera queda como presidente en este caso no estamos hablando de un magnicil estamos hablando de un golpe de estado exacto entiende y ambos no solamente actuaban en mancuernas porque eso se vio desde hace bueno el último ejemplo fue cuando cuando luego del muerto el asesinado el portavoz del sindicato de policía Gervis Jeffral se llamaba este policía muy popular entre sus agentes se le veía que actuaban en mancuernas entonces el señor ¿por qué el presidente lo destituye? ¿por qué lo sustituye por Ariel Henry? ¿por qué? bueno obviamente porque no está yendo en la línea o quizás presidente que tiene ambiciones más allá o presidente que está complotando la cuestión es que lo destituye y no da tiempo a que el otro seguramente al día siguiente con horas no cumplió 24 horas matan al presidente y aquel que él acaba de sustituir se declara autoridad legítima con una nota de prensa muy bien preparada un comunicado un comunicado pero entonces él está llevando el mismo libreto un libreto que le conduce bueno ya él se siente apoyado por los americanos y la OEA eso le iba a decir pero con eso no basta hay legitimidad puede apoyar perfectamente un presidente y si no tiene base popular el malestar que eso produce garantiza un mayor recrudecimiento de la de la inestabilidad pero mira que ha tenido suerte el primer ministro Josef porque primero hay una legitimación por parte de la ONU que es enviada por Estados Unidos y luego cuando se dan los informes preliminares del asesinato el gobierno colombiano también refrenda lo que ha dicho el primer ministro es decir que hay una sucesión de hechos que van dando legitimidad al discurso y al plan que si es así tendría el primer ministro con todo lo que ha pasado hasta el momento mira eso eso podría tener dos lecturas la primera el reconocimiento de alguien como autoridad es la necesidad de tener un interlocutor a nombre de un país o sea tú necesitas que un país tenga un interlocutor y que te reciban tus enviados entiendes lo que pasa es que si tú eliges como interlocutor al equivocado pues has metido la pata entiendes eso es una cosa y segundo tú no puedes descartar de que de antemano esto estuviera apalabreado 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 acordado es decir miren este señor se está apoyando en bandas terroristas este señor está afectando empresas hay un tema los chinos no están contentos porque este hombre está con Taiwán o sea hay una cantidad de cosas ahí mezcladas en ese cóctel puede ser cualquiera de esos favores el que domine lo que está pasando el amargo trago que está pasando el pueblo haitiano o sea es una cosa terrible lo que está pasando y este señor tú no puedes descartar también incluso que haya sido porque también cuando nosotros hablamos de los americanos estamos hablando como si fuera de una sola unidad en los Estados Unidos de Norteamérica también hay una multiplicidad de sectores a veces los presidentes incluso los presidentes de Norteamérica no controlan todo lo que está pasando hay una multiplicidad de intereses también empresariales políticos agendas que están en curso y la intervención a través del crimen de poderes foráneos es algo también que ha acontecido en el pasado y no deja de existir en el presente es decir que el señor Claude Joseph puede de alguna manera sondear o sondeó la posibilidad de saliendo del presidente Jovenel Moïse llevar un plan de reforma estructural que fuera más potable para los intereses norteamericanos a ver que los intereses norteamericanos también tienen mucho que ver con los vínculos empresariales locales y eso a ver en República Dominicana hay empresarios que tú lo ves en la Cámara Americana de Comercio que más parecen trabajar para el gobierno norteamericano que velar por los intereses del pueblo del cual ellos se lucran con sus negocios doctor especulando un poco especulando un poco y analizando los hechos la hipótesis del golpe de estado pudo haberse pudo haberse dado realmente y quizás el presidente hubiese preferido que lo maten antes de que entregar el poder bueno lo que pasó en esa habitación no sabemos que fue pero Jovenel Moïse dio muestra de ser un hombre también muy terco a ver que si entra un jefe de policía y un subalterno ahí te dicen renuncia tú siendo el presidente no vas a renunciar porque han llegado ahí por algo hay que presumirle carácter digo a ver pueden reaccionar de manera distinta presidentes por ejemplo cuando don Alasri lo agarraron en el palacio y renunció de una vez claro claro para salvar su vida pero cuando entró al despacho de Joaquín Balagueri y con una ametralladora se la puso en el pecho ese hombre no dio muestra de ni siquiera preocupación se limitó a señalar por una ventana desde su despacho en el palacio la costa en donde había un portaaviones y apretándole quedó más remedio que irse y todo y metralleta hay de todo hay hombres que mantienen la calma hay otros que no no sabemos cómo reaccionó hay hombres y hombres pero doctor una cosa viendo la sucesión de hechos el G9 uno se asombra también de la tensa calma que hay en Haití pero escuchándolo a usted uno podría entonces imaginar que en las próximas horas la gente del G9 lo que está es organizándose para volver a los hechos de violencia en las calles porque si quienes lo aupaban eran el presidente y está muerto y la policía y el primer ministro tienen el poder yo no creo que esta gente se quede de brazos cruzados porque no es lo que hemos visto en la historia de Haití disculpe doctor antes de su respuesta a las 7 y 56 de la mañana el director de comunicaciones de la presidencia haitiana Frank Sanctus colgó un audio con un mensaje de la primera dama de Haití Martín Moïse quien está interna en Estados Unidos recibiendo atenciones médicas después de los disparos que recibió está lógicamente debe estar en en francés o en creol y luego trataremos de traducirlo y entonces ver exactamente qué qué es lo que dice sí porque ella es la testigo sobreviviente víctima y testigo sobreviviente de lo que pasó ahí en el lugar donde mataron al presidente y eso dará mucha pista porque ella dirá bueno esa gente que no conoce nuestro entorno o no lo era no conocía esa gente ella dará pistas pero lo cierto que hasta ahora antes de saber esos detalles que todos queremos también conocerlos está a ver cuál ha sido el comportamiento voy a analizar el que lo motivó el comportamiento de la gente que estuvo en la inmediata cercanía del presidente con responsabilidades y autoridad eso es algo que obviamente aunque la primera dama diga tal o cual cosa tal o cual información también está la percepción que la gente tiene entonces qué va a pasar con los pandilleros preguntabas bueno uno no sabe realmente qué va a terminar pasando si sabemos que estas autoridades entre comillas no tienen poder porque para tú tener un lo llaman el poder tú tienes lo que en latín se dice el imperium es decir la capacidad de imponer tus decisiones y el gobierno haitiano todavía estando el presidente Jovenel Moïse realmente no gobernaba las calles así es y las calles están también fragmentadas en territorios que son dominados por distintas bandas la federación que agrupa la mayoría de ellas en Puerto Príncipe es la que comanda este ex policía pero hay otras zonas que están gobernadas por otros por otros cabezas de pandillas es una situación caótica y todo este tema de los secuestros y todo este tema de las extorsiones y todo este tema de los robos están controlados por uno u otro grupo el matiz está en quienes reconocen a Jovenel Moïse y quienes no recordemos que hay también la policía está dividida en dos grupos la que se conocía a Jovenel Moïse que es la que comanda el León Charles y la del Phantom 509 que no lo reconocía es decir todavía está por verse qué va a pasar esta gente de Jimmy Cherisien había quemado naves porque habían quedado desamparados de su vínculo del poder porque el poder del presidente se alejó puso distancia con ellos cuando el departamento de estado lo declaró una organización terrorista y entonces por eso es que él le está proclama revolucionario de ultraizquierda y oye una cosa como esa ni siquiera Moïse Sancharle el candidato de ultraizquierda financiado por Maduro del partido Pití de Salín nunca dijo propuso cosas como las que propuso Che hiciera una cosa totalmente anárquica de izquierda doctor finalizando el efecto inmediato sobre la República Dominicana de esta crisis haitiana bueno eso tiene un impacto en cuanto a la a la percepción que tiene la comunidad internacional de lo que acontece en la isla porque en el extranjero en países muy lejanos no se sabe bien no se identifica bien que en una isla hay dos países con realidades diametralmente opuestas y eso terminará afectando a la República Dominicana que está tratando de de sobreponerse a esta crisis pandémica afectar el turismo el intercambio comercial obviamente de manera irremediable se va a pique en una situación de guerra civil por razones de seguridad el gobierno tiene que mantener un control de fronteras absoluto sellándola y eso significa hacer un intercambio de bienes y servicios y eso significa agravar la situación de Ambrun en Haití aumentar la presión de una poblada y afectar de manera muy severa los intereses comerciales de la República Dominicana que tiene en Haití su segundo mercado de exportación desde el punto de vista político porque también es una ilusión acariciada por la comunidad internacional que la República Dominicana cargue con Haití y eso no es una suposición eso es un hecho endosarle cargarle a la República Dominicana la consecuencia del desastre haitiano es la vía más económica para la comunidad internacional para no tener que gastar billones de dólares en una misión en una de reconstrucción que al final de cuentas terminan robándoselo todo porque eso fue lo que pasó después del 2010 entonces para nosotros para nosotros es un gran desafío fíjense incluso que el Consejo de Seguridad de la ONU sesiona y excluye a la República Dominicana o sea el único país que hace frontera terrestre tú lo excluyes y la única razón por la cual tú excluyes una persona que va a ser directamente afectada por lo que tú decidas o lo que tú opines porque tú no quieres que lo que tú vas a decir el otro lo oiga y qué tipo de cosas puedes tú decir que resultaría evidentemente incómoda y que el otro rechazaría y denunciaría pues algo que afecte su soberanía y su existencia pues muchísimas gracias doctor agradecemos que haya sacado que nos haya permitido interrumpir su descanso ¿verdad? un sábado en la mañana que se supone que debe estar para Salsa y Sancocho y no para estar hablando de problemas gracias por ese buen deseo no y sobre todo por ayudarnos a entender los hechos históricos recientes de Haití y que terminaron lamentablemente con el magnicidio vamos ahora a traducir el mensaje de la primera dama y luego vamos a lo buscaré inmediatamente gracias un abrazo muchísimas gracias vamos a la pausa regresamos con su programa enterado